En Majinbe, Antonio Isentos, por primera vez en Teenik New Jersey. El baile más fuerte del año, inaugurando el Teenik Armory, sábado 3 de noviembre. Reserva tu mesa VIP o tickets llamando al 1-800-205-9793 o en myticketpremium.com. El Teenik Armory está ubicado al lado del restaurante Elsa, la reina del Chillerón. Llama ahora al 1-800-205-9793, 1-800-205-9793. Omega, el dueño del flow. Quinto Centenario, presenta a los reyes del humor, Raymond y Miguel. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, en el Quinto Centenario, este viernes 9 de noviembre. Viernes 9 de noviembre. Quinto Centenario, ese día a casa llena con los duros, con las estrellas del humor nacional. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, a casa llena en el Bronx. Sábado 3 de noviembre, César Vázquez presenta... J.C., el nuevo fenómeno de la bachata. Ahí está. Una gran presentación. Un gran encuentro. Sábado 3 de noviembre. J.C., la bachata nueva. En manos de un nuevo liderazgo. En Riviera Lounge. Ahí está la propuesta. En New Jersey, J.C., este sábado 3. Además, J.C. y Ramón Orlando. El domingo 11 de noviembre. En Pasión Lounge. Información 856-904-2762. Ahí está Ramón Orlando, J.C. Presenta César Vázquez. Fivinidad Pro faculty. Interestación 501-203-2562. J.C. El großartil necesario. O sea, con las mother springas. Una pérdida total Despegando la pista Pa' que derrite Meiko Dale arroga a la mona Sobre este lienzo prosaico Derrías tu cuerpo en tabú Bajando en una espiral Sonándole cacabela Vende re lirical Bien esquelética Tragando espumas Como una bellaca alcohólica Ponte gozile en una loza cura Así que en Shakira Pero en loca más frenética Full Te aploma tus alas energéticas Gozamba Retrociendo Kung Fu Como Putty Panda Duro, duro choca Tu nacha con mi boca Tu taco con mi bota Tu huella con mi feo Y mi rodilla entre tu toto Tarebo Que el lado al lado Y la cintura se te va a caer Siguiendo mi choca, choca Yo sé que andas buscándome Una pérdida total Estamos de regreso Muchísimas gracias Por estar con nosotros De antemano Agradecerles el regalo De su sintonía En este momento Tengo importantes recomendaciones Que hacerle camisas como esta Que son espectaculares Los jeans de temporada Para el hombre y la mujer moderna Los puedes conseguir en exchange Segundo nivel de plaza Las Américas 2 Y también el segundo nivel De Bellavista Molesta toda la ropa moderna De temporada Pero que ahora puedes aprovechar Un super especial Compras uno Y te llevas la otra pieza Totalmente gratis Aprovecha y llama Los teléfonos Que aparecerán en pantalla Y así de fácil Podrás renovar totalmente Tu closet En esta temporada Navideña Que se avecina Exchange También recordarles También recordarles Que puedes convertirte rápidamente En un representante De la faja Salomé Si vives en Estados Unidos Bueno En Miami En Boston Puedes ahora mismo Llamar a los teléfonos Que van a aparecer en pantalla Y en Puerto Rico Y Europa también Y recordarles que también Faja Salomé Tiene un nuevo representante En Jaén Así que aprovecha Y busca tu faja Para toda ocasión Los jeans de Salomé Ahora mismo Tienen un 20% De descuento Así que aprovecha Estos jeans mágicos Llama a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Un representante Se comunicará contigo Para que así de fácil Te puedas convertir Y hacer negocios extras Con fajas Salomé Recordarles también Que el cuidado de mi ropa Como siempre Está en las mejores manos En New York Dry Clean La mejor lavandería Tres sucursales Para tu conveniencia Una en Labran Lincoln Una en la avenida Bolívar Y otra en la avenida Independencia En el residencial José Contreras Recién abierta Para que todo el mundo Tenga la posibilidad De poner el cuidado de su ropa En las mejores manos Y en el sur de la Florida Está el patrón Barbe Shop Ahí en la 3480 En Red Road 57 Avenue En Miramar, Florida Está Toñito Y todo un equipo De profesionales Esperándote Para que tengas La oportunidad De estar al último Grito de la moda En cuanto al corte Y al cuidado personal Del hombre moderno El patrón Barbe Shop Bueno y después De estas importantísimas Recomendaciones Yo paso con el patrón Del mundo del cine Nuestro compañero Eric Orozco Y su segmento De cine Extremo Adelante Eric Gracias Alex Hola familia Estos son los estrenos Del cine Extremo Que usted se entera De lo que está llegando A la cartelera local Y también a la cartelera internacional Y precisamente para ustedes Que nos siguen A través de Telemicro Internacional Allende los Mares En Estados Unidos Se estrena a partir de mañana La película animada Wrecked Ralph Wrecked Ralph O Ralph el Destructor Es una de estas películas Del género animado Pero que está basado En un juego de video Este ha sido Un juego de video Bastante famoso En los últimos años En Estados Unidos Sobre todo En los juegos de arcade Estos juegos Que ustedes encuentran En salas de juegos Y también pues En lugares públicos Cuenta la historia De Ralph Que siendo el villano Del juego Está cansado De ser el tipo malo Y quiere convertirse En uno de los buenos Y se escapa De su videojuego Y empieza entonces A pasear Por muchos otros videojuegos Que ya conocemos Siendo un nuevo protagonista Es una película Que nos muestra Un género animado Bastante distinto Y con una historia Muy 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 original Recordamos que otros Juegos de video Que han sido llevados Con éxito A la pantalla gigante Y que se mantienen Se han mantenido En el género animado No han tenido el éxito Que se espera Que va a tener Wrecked Ralph De por si La crítica Ha tratado muy bien Esta película Cerca de 8 puntos De 10 Le ha estado otorgando Y las personas Que la han estado viendo En los screens privados Han dicho Que es una película Para pequeños Pero también Para adultos Como pueden ver En el trailer Ralph se relaciona Con otros villanos De otros juegos de video Para buscar la manera De salir de ese mundo Y convertirse En lo que él quiere ser Que es verdaderamente Un superhéroe Una película cargada De muchos mensajes positivos Tanto para los pequeñines Como para los más grandes Y esta seguro Va a ser El éxito animado De las navidades En Estados Unidos Y luego Cuando llegue A República Dominicana También le auguramos Un muy buen éxito De taquilla Wrecked Ralph Una película animada Esta película Es Robert Lawrence Que fue su asistente De director En muchos de los grandes éxitos Que Clint Eastwood Estuvo dirigiendo Películas oscarizables Como Million Dollar Baby Ahora Robert Lawrence Va no como asistente Sino como director principal Y ha convencido A Clint Eastwood De que le protagonice Esta película Cuenta la historia De un scout Una escucha Que se dedica A contratar peloteros Que ya está En su edad tan avanzada Que no puede Ni siquiera percibir Lo que está viendo En el campo de juego Pero que quiere Mantenerse en ese mundo Porque de eso Es que ha vivido Toda la vida Su hija De la cual ha estado Separada Desde bien pequeñita Porque la madre De ella falleció Empieza un trabajo nuevo En una firma de abogados Que está relacionado Al mundo del béisbol Y ella decide Acompañar a su padre En uno de los viajes A través de Estados Unidos Conociendo nuevos prospectos En diferentes fincas De béisbol Y en ese proceso No solamente Ella va a aprender Sobre este deporte Sino que empieza Una relación de redención Entre este padre Y esta hija Que fueron separados Por muchos años Para empezar a tolerarse Y revivir ese amor Que por la sangre está Pero que por resentimientos A los que la vida Los ha enfrentado Había pues mainado Esta relación Clint Eastwood Como siempre Aceptable en la parte De la actuación Y Amy Adams Anteriormente ya nominada Al Oscar Vuelve aquí Con una representación Impecable Sobre todo En las escenas dramáticas Trouble with the curve Trouble with the curve Es una película Que puede tocar Por momentos El tema inspiracional Y que ha utilizado El béisbol Para presentar situaciones Tanto de perdón Entre familiares Como la resistencia A un ser humano A abandonar Lo que siempre ha amado Que es lo que Clint Eastwood Nos presenta en esta película Al resistirse A abandonar su oficio De escucha Y estar ligado Al mundo del béisbol Así es que Trouble with the curve O problemas con la curva Está en los cines De nuevo centro Aquí en República Dominicana Y también Dentro ya del cine dominicano Se estrena esta semana La película Lotoman 2.0 Lotoman 2.0 Regresa De nuevo dirigida Por Archie López Y protagonizada Por los nuestros Raymond Pozo Y Miguel Céspedes Que se han convertido Junto con también El nuestro Fausto Mata En los actores Más taquilleros Del cine dominicano Han Llenado las salas De cine locales Con sus ocurrencias Y en esta ocasión Pues no va a ser La excepción Archie López Ha logrado conseguir Un guión Que pues parece Por momentos Hacer continuidad Con la primera parte De esta serie De películas Sin embargo Nos presentan Esta opción Como uno puede Conocer más A profundidad A todos los personajes Involucrados En esta película Ya no se trata De la familia Que se ganó La loto Ya se trata De como ha reaccionado Cada uno de los miembros De esta película A la bonanza económica Que les ha permitido Este premio Y podemos ver Las situaciones Por ejemplo Del personaje De Modesto Interpretado Por Raymond Pozo Para conseguir Una pareja Podemos ver También las situaciones De Miguel Céspedes En el personaje De Manuel De como ha tenido Que trabajar Para levantar Y mantener Su estilo de vida A través del negocio De Pimpear De Pimpear Pasolas También podemos ver Entrando a la película A Luis José Germán Y a Irving Alberti Como dos potenciales Secuestradores Que quieren secuestrar A Susanita Para pedir un rescate También vemos de nuevo A Olga Bucarelli Que la vemos pasando Por una enfermedad terminal Como siempre Exquisita Frente a la pantalla Y algo que se agrega A esta película Es la importación De Archie López Del actor famosísimo De telenovelas Sobre todo Venezolanas Fernando Carrillo Una película Con un guion Bien diverso Que nos presenta Diferentes situaciones Y con muchos Personajes nuevos Que le suman A la historia Que lo que garantiza Realmente es Más risas Hay que saber Y hay que estar claro Que esta película Técnicamente está muy bien Que a nivel de guion Es aceptable Pero que para el público Dominicano Es un producto Muy pero muy potable Así que Así como tan buena Fue la primera En resultados de taquilla Estoy seguro Que lo tomando Punto cero De nuevo Va a estar llenando Los cines locales Familia Esto fue de los estrenos Del cine extremo Les recomiendo Que nos sigan Por twitter En arroba Eric Jovan Orozco Y quédense en la pantalla Porque en el momento Vamos a conocer Ahora la actualidad deportiva De mano de un experto Juan Carlos Santana Muchas gracias Eric Prometo ver Problemas con la curva Me pareció interesante Ahí El trailer Bueno Este es un día Uno trata de hacer La sección deportiva Con mucho ánimo En el béisbol En el béisbol de grandes ligas De 67 ganados Con 68 perdidos Un promedio de efectividad En 3.44 En 11 temporadas Desde 1980 Hasta el año De 1991 Todos sabemos De que Cutá tuvo que lidiar Con sus demonios internos Porque tuvo el talento Como jugador Pero también La adición A sustancias Mermaron Si se quiere Lo que pudo haber sido Una carrera Más exitosa En la pelota invernal Jugando para las águilas Y para los tigres Del Licey Acumuló registro De 44 victorias Con 34 reveses Y un promedio De carreras limpias En 2.86 Ese récord No demuestra Lo grande Que fue Cutá Como lanzador En el año 81-82 Tuvo marca De 10 ganados Con 3 perdidos Y un promedio Que rondó Los 2.30 Y al año siguiente Estuvo a punto De convertirse En un lanzador Y al año siguiente